En contraparte, la organización Amigos de los Perros, que durante un año denunció el maltrato animal en el centro de acopio, o mejor llamada La Perrera Municipal, se reunió en la entrada solo para seguir lanzando la advertencia de que estarán pendientes de que al menos aquí, en Playa del Carmen, se cuide el derecho con que cuentan los animales que no pueden expresarlo, indicó la vocera del grupo Elisa Peña Treviño. Lógicamente ahora para las cámaras nos agrada mucho que esté todo lavado, maquillado, muy bonito todo. Vamos a estar muy de cerca, supervisando que las condiciones permanezcan no nada más para la foto, sino en estos días festivos nos preocupa mucho que se vuelva a dejar a los perros abandonados sin alimento, sin agua. No es fácil creer que después de tantos meses viendo las condiciones, en un día todo ha cambiado. ¡Gracias! ¡Gracias!